todos los cinco participantes aquí en la segunda prueba y ya abren la compuerta, sí, están en carrera alinense dominando los primeros 100 metros de pega, medio cuerpo para el segundo te lo dije, a un cuerpo huracanado afuera en el tercero, al pescuezo para el cuarto señor de los cielos último, a solo un cuerpo se queda Tsunami Hit en mitad de la primera curva, a la delantera limpio te lo dije por cuerpo y cuarto, Tsunami Hit pasando ahora al segundo lugar a un cuerpo en el tercero, huracanado al pescuezo en el cuarto a la parte de afuera adelanta señor de los cielos y último a cuerpo y medio queda ahora Salinense van al poste de los 900 metros, te lo dije dos cuerpos en la delantera huracanado pasa al segundo a medio señor de los cielos al tercero, a dos en el cuarto Tsunami Hit y último a dos cuerpos, sigue Salinense se acercan a los 600 metros finales sigue dominando, te lo dije por dos cuerpos para el segundo huracanado a medio señor de los cielos al tercero, a seis en el cuarto lugar se ha quedado Tsunami Hit entrando en la recta final, sigue el dominio de te lo dije despega cuatro cuerpos, lucha en la segunda posición huracanado y señor de los cielos en los 200 metros finales, te lo dije alopando en la delantera va a ganar ampliamente aquí en los 50 despega diez cuerpos, así está ganando para el segundo señor de los cielos el tercero de huracanado, luego Salinense y último quedó Tsunami Hit Tsunami Hit